no pobrecito no digáis eso yo quería probar de hacerlo pero he visto no sé es como qué es difícil cuando alguien se está moviendo todo el tiempo o sea qué mal de la espalda alguien me pega unos puñetazos qué broma marca un punto de despliegue para tu equipo un solito de alejandro que es su cumple felicidades alejandro corazón que cumplas muchos más pero si yo no lo he vacilado yo no lo he vacilado yo solo quería yo no sabía quién era yo digo bueno pues juego así y me mata no ya está solo quería jugar ha sido él yo no lo prometí yo no iba con mala intención y yo pensaba que me iba a matar rápido es que te ha hecho en estar muteado ahora mismo no me oye tyson no le puede decir nada no sé qué mierda botón del disco que pasa hola valen como estamos hoy para atacar a todos los objetivos hay gente en los aviones y un rpg y un sniper vale tengo la mesa senta asquerosa y y y tenemos para más vamos sargento yo ya tengo mochila pílala para ir tú Ahora la pillo, ahora le cogemos la arma, llegando, esto para hermosa, y esto para los hermosos. ¡Venga de armamento, oleada en camino! ¡Vamos! ¡Tenemos armas! ¡Buena, Nid, Carlos! ¿Los del matar están yendo al bunker? ¿Por la montaña? Puede ser. Sus armas ellos no tienen. Sí, pero no te he cerrado la puerta a los morros. Sí, sí, pero matan el lujete. ¿Van más por los del matar, que están al lado? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcando para reabastecerse! ¡Oh! Me veo el del matar, va por la montaña. Baş, estoy yendo, eh. ¿Hacia la antena? Está delante de la antena. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué hace? Vale ¿Y este? Vale, he tocado Pero A ver si le puedo ver mejor Es que no le veo mucho Está yendo por naranja hacia la izquierda Y lo peor es que tenemos gente al lado Vamos a limpiar a gente al lado Sí Me disparan de la izquierda Sí, lo acabo de ver Ataque racimo aliado Se acabó el ¿Ha batido? ¿El del fraco? No, el de aquí No lo había visto, casi me mata Menos mal que se ha quedado sin bala Me cazan, amenaza media Vale, yo no tengo muchas palas tampoco ¿Y tú Tyson qué? Un cargador Pero tío No, pero hola en plan Hostia, amenaza tres Que me vienen Si me he salido aquí un momento Para ver Pero yo solo he visto al del sniper apuntando ¿Vale? Me subo aquí Me va por aquí uno ¿Tú lo has visto o no? No veo a nadie más Sí, vale Por ahí detrás Aguantar que estoy volviendo Vale El nepe al fondo Crackeado ahí El marcado en rojo En naranja A la derecha ¿Sigue ahí? No se mueve Se ha ido hacia la izquierda Ahora de naranja Ok Juro la tal Lo mejor se ha metido Joder Tío, es que esa pared no traviesa En naranja Se ha ido para atrás Para el fondo Sí, se ha ido para naranja Me quedan 45 balas Sí, estamos jodidos Vale, aguantar A ver si le pillo por detrás ¿Ha batido? Tengo una caja de placa Una cosa al muro, ¿eh? Allí en verde Punto de destino marcado Vale, voy a lootearle Para pillar bala La amenaza ha bajado El otro que fue verde Vale Tengo una placa ¿Tienes bala, sargento? Te puedo dar Voy muy bien Voy bien de bala Vale Ahí chupa placa eso Tiene una caja Sí, tiene placa Si tú necesitas Chupa también, ¿eh? Muy bien, muy bien Vale Deberíamos ir de vuelta Para nuestras casas Que tenemos mucho dinero Sí Y pillar un matar o algo Yo no sé cómo corre la gente tanto Tía, está viendo abatido Y ya vengan los tiros por encima, macho El otro equipo se fue al búnker Al fondo Pues aquí uno quedó vivo A ver si nos está por aquí campeando Podemos tirar uno a V Yo no Pero vosotros sí A ver aquí Pillo revivir Pillo UAV Tiro sobras Tiene un car el señor Posible precisión Cogedlo Me voy a quedar con la PPSH de momento Aquí marca uno en bomberos A ver, hay otro equipo Que pilló sus armas Que están con helicóptero Al fondo del barrio Llegamos el matar ese delante Dos cajas creo que he visto Vale Vale Tienen que venir Se va a jugar aquí Todo La de mochilas Que estoy encontrándome En esta partida De verdad Vale Bueno mira eso que nos llevamos Los del matar Están encerrados Podemos volver a nuestra casa Y comprar ataques si queréis Vale Sí Marvinguns ¿Cómo estás? ¿Qué tal chicos? Hola cookies ¿Os quedasteis con Vox? Sí la verdad Parecía una persona muy simpática Y muy agradecida Yo me fui a cenar Me he pillado un aéreo A ver si queréis Pillo otro Pues pillo otro Vale sí Yo llevo caja de placa ¿Ya llevo saldo de balas? No Va compro Bueno Sí Metías dinero Compré o no Sí que aparte Yo tengo 90 balas Ah Cogeré ahora en el tren Unas poquitas Los del hangar Salen a trincher A muerte Y no salen los tres Pues no No tiene pinta de Voy también Mejor que sobre Que no que falte No Si faltar No va a faltar igual No Porque tengo una caja Hay Un race a uno Ahí en los hangares Y no se pegan Tío Y eran tres Ahí escondidos No sé Hay mucha gente muriendo Aquí para variar Muy poca gente Estamos en el segundo cierre Y quedan 50 personas Ya ves Es que no mola nada Tiempo de contrato agotado No da mucha seguridad No Hoy he cenado ya He cenado Burger King Chicos Representando Y vosotros Y vosotros que habéis cenado Que vais a cenar Contadme Vuestras recetas Culinarias Voy a por el matar De la soñera Vale 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 No se ve ni un Ah sí 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 Está bailando Está bailando Estaba así Te lo juro Sargento ¿Tú lo has visto? Bailar No, no lo he visto Vale Helicóptero enemigo Un pasajero No entiendo No entiendo por qué La bala no le da Ni al helicóptero Me ha pasado Vale No sé si se salta por detrás Por uno ha caído en mi casa ¿Se tiró o algo? Está en la ruta Sí ¿Pero qué hace? Coño Me ha roto dos placas Con la pistola Así sin más Tío Vale ¿El bailarín Qué ha pasado al final? Nada No sabemos Iba por la montaña Paradero desconocido El bailarín Claro Si lo sabemos Está ahí arriba En verde En medio de la carretera Un tío Viene en coche Eh ¿Nos disparan De la derecha De la montaña? Bueno 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 Sí Ya te avísame También los cristales Ahora iba uno Son varios Está en ese árbol Voy hacia allá Aquí hay uno Y me da otro Que nunca hemos visto Ok No Están pegándose con otro equipo En el búnker Objetivo identificado No veas Yo también Me he pasado las ráfagas No es que No le veo Al que dispara No le veo No le he visto el flash Por ahí van por alto De la montaña ¿Por aquí hay uno? Yo le he dado blanco A uno No, pero Joder, no puedo tirarle el ataque, tío Esa era de otra guerra ¿Se disparan? Vale, sí A ver, si va a cerrar la montaña Es que no nos disparen Atentos cerca Que tiene que estar echándose encima Medio mapa Llegamos un rato Cegados con esto Sí De verdad, macho Vaya manera de manquearla, tío Justo aquí Toma, elimina a uno de los de la montaña Por el futuro Bueno Y se disparan por ahí atrás, ¿eh? Bueno, no puedo marcar, pero Se han reseado Bueno, los de la montaña Ya no van a ser un problema Porque no pueden resear Veo a uno cruzando por las vías Abatido Vale ¿Lo guarda otro equipo? Sí No hay tiro No, yo he visto a uno cruzando Y... Gracias Que va, si es que no se ve nada Con las plantas Vale No veo a nadie por ningún lado Yo espero ponerme a las pilas Porque estoy fallando unos tiros Para meterme dos sopapos bien dados ¿Sabes? Y dejarme la mano se dañará en la cara Bueno Eh, veo más gente por las vías Avanzad a la ubicación de destino Sí, pero es que no se les ve Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pues... Vale, yo también Justo estaba mirando lo mismo El mismo que estaba en el muro Ok, hay gente en las vías Por ahí Avanzad a la ubicación de destino Ah, ni caso ¿Se pudiera marcar? No sé si le marco Sí, pues por ahí están Naranja No me voy a la caja de balas Me hará falta en breve Que me quedan siete balas de sniper Vale El gas está acercando Ay, que me caigo Me encanta caerme Perdón ¿Qué jugáis al pilla pilla ahora? Que no, que me he caído ¿Y sargento también se ha caído? No Ah Hombre, te ha dado grande para caerse Bueno, verdad No veo movimiento Te quedan muy poca gente Aparte de los que fueron por la montaña De esos que antes que se escaparon Tiranua Ope Madre mía ¿Dónde están los de la montaña? Les veo Están ahí al fondo Se han intentado ir a otra tienda De ahí No tienen tienda Y les rematé a uno Bueno, si hay gente en el estoraje Tiene que salir Y venir para gasolinera En los hangares de enfrente Hay gente seguro Porque maté a uno que compraron No sé No sé dónde se ha metido la gente De verdad Ni yo Enemigo descendiendo Enemigo descendiendo Dos cosas que van a dejar en mi casa Es que tú también, hijo Ha saltado por detrás Va sin placa Se ha ido para el hangar Buenísima Podemos aguantar un poquito Con la zona de altura Me estamos fuera Para ver si viene alguien Sí, pero como eso Es cierre por los aviones No va a dar igual que viene Sí, es la CRIP, chicos Va súper bien Yo para atrás no he visto nadie En todo el rato En los hangares de la izquierda Se pega No sé qué tienen que salir de allí En los aviones sí que hay gente seguro Segurísimo Les hemos llamado viendo antes un rato Sí De todas maneras Antes de que cierres Tú ya tienes ataque Zen, ¿no? Sí Te da para comprar un UAV y tirarlo Porque ya el dinero no sirve de nada El gas se acerca Solicito reconocimiento UAV entrando en la zona Hay un equipo en el hangar del medio Y dos que van a cruzar las vías ahora Avanzamos Me han dado Me han dado ¿A quién han dado? No han dado a nadie Atención A cruzar ya uno al muro ¡Ojo! ¡Ojo! Te caga Voy para allá Un tío que ya ha llegado al muro Cuidado Vale ¿Le veo a uno? Yo no veo nada O sea, tiene una caja de placas el cabrón ¿Dónde está? Es una de rotos ahí En la montaña Se la arrastró Ya ves Remata Mierda que no tengo máscara Bueno, bueno, bueno Falló un tiro, colega ¡Joslo! ¡No, qué rápido! Voy, voy, voy ¡No, no, no! Dispara, espera, espera ¡No, disalo al malo! Vale, estoy ya cubierto ¿Ha batido? Estoy ya cubierto Voy No, no, hay uno de esos que no falla, ¿eh? Cuidado que viene por el muro Tira un ataque si estáis al muro, ¿eh? Voy ¡Ataque ya, eh! Tirao Solo me queda una placa Yo he aturdido a uno Yo he aturdido a uno ¿Me dejáis alguna placa? Por fin, por fin, por fin ¡Romento! Ha batido uno en el muro Con el ataque Toma placa No vean abatido Por ahí tiene que estar Se ha reseado Está aquí dentro Buena, 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 buena Solo quedan cuatro enemigos No, no, no Nos fallaba un tiro Sí, sí Pero nosotros tampoco Tomar, tomar La tiro, la tiro Venir, venir La tiro La tiro, la tiro Aquí hay munición He escuchado algo a la izquierda Ya Seguramente ¿Quién está en cara arriba? ¿Había gente? Pues vamos por la izquierda No se me ocurre otra cosa, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero aquí dentro Había un equipo Yo no tengo máscara, ¿eh? Yo te atroco El problema es que por aquí He quedado por abajo ¿Os sobran placas? Tengo tres Una sola Toma Bueno, pero Llego Ten Ok Vale, no estamos mal, ¿eh? Ahora podemos Vamos a aguantar Quiero un equipo de dos Vale, vale Ah, coño Quiero un equipo de dos solamente Así que con cuidado Lo que pasa es que No sabemos muy bien A ver si lo encontramos Granada aturdidora arrojada He tirado aturdidora por aturdir Vale Tiro un trofi por si están por ahí dentro Es que pueden estar en muchos sitios, ¿eh? Yo tengo un ataque Vale, yo ya no Ahí tengo caja de placas, mierda ¿Dónde? ¿Marca? ¡No! ¡Me revientan de la izquierda! No sé qué marca No veo la marca roja Tú dispara que yo me reseo Ahí delante No puedo marcarlo ¿Cuál ha batido? En blanca Se van a resear Vale No, no la resea Aturdo ahí Se la comió Muerto, 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 muerto Vaya nombres que llevan, mira Mira los nombrecitos que llevan la peña, tío GG Sí, 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 chicos No está muy bien la partida, ¿no? ¿Qué os ha parecido? A ver si hemos hecho amigos ¿Eh? A ver si hemos hecho amigos ahora A ver Si hemos hecho amigos Yo lo voy a... No, sí, sí Yo lo voy a intentar, pero... ¿Hola? ¿Qué pasa? Que a ver si... Sí No, creo que no No hemos hecho amigos No, no, ni grito Se han enfadado Se han enfadado Madre mía Buenísima Ha estado muy bien la partida, ¿no? Qué locos Estaba ahí un poco... Que no sabíamos dónde estaba la gente Pero luego... No les gusta...